de nuevo y bienvenidos al curso de sketchup pro en esta ocasión vamos a llevar a cabo el modelado 3d de una escalera como esta que traigo aquí de ejemplo y lo haremos desde cero sin ningún tipo de referencia ni plano de autocad yo daré las dimensiones que tienen que tener bueno estos peldaños y el número de peldaños que vamos a necesitar he elegido un modelo que no es ni muy complicado pero tampoco excesivamente sencillo es intermedia la tipología de escalera en cuanto a complejidad entonces espero que os resulte útil y creo que es un ejercicio muy interesante como primera toma de contacto de modelado con 3d con el programa lo primero sería llevar a cabo uno de los peldaños o escalones de esta escalera simplemente con la herramienta de rectángulo dibujamos el punto inicial y el punto final que va a tener ese rectángulo en proyección ya había planteado una dimensión de un metro punto y coma 0,28 metros vale 1 por 0 como 28 este sería el primer escalón lo ideal como siempre es que trabajemos con componentes o sea si este escalón se va a repetir este escalón como vemos en la imagen se va a repetir y va a ser siempre similar en todas sus peldaños no pues bueno crearemos un componente y luego simplemente multiplicamos mediante la copia múltiple y ya tendríamos el primer tramo de escalera esto es una superficie plana vamos a hacer una extrusión con la herramienta de empujar sabéis que en la tecla p hago un clic y dejo el movimiento suelto hacia la vertical y en este caso va a tener una altura el escalón de 17 centímetros por lo que tecleo 0,17 intro este sería ese primer peldaño pues simplemente lo seleccionó en su totalidad botón derecho y crear componente le podemos cambiar el nombre que se llama escalón crear que sería ese primer bueno escalón y luego ya le meteremos el detalle que haga falta editando uno una de las piezas no no tenemos que repetir el proceso 12 veces o 15 simplemente con una modificación se modificarán todos los peldaños de los tramos de esta escalera que traemos como ejemplo para hacer una copia múltiple ya sabéis que con la herramienta de mover teniendo el objeto previamente seleccionado pulsamos control y hacemos una primera copia muy importante el punto de origen de la copia he cogido esta esquina porque me interesa para que luego el siguiente escalón esté exactamente donde a mí me interesa que sería en esa posición de ahí hacemos un multiplicar por 7 por ejemplo para tener un número total de 8 escalones ahí ya se intuye ese primer tramo de escalera con el que vamos a trabajar de acuerdo si os parece bien este último escalón nos puede servir para crear el descansillo rellano de la propia escalera es va a ser donde hagamos el giro y luego el movimiento de vuelta hacia arriba en la dirección vertical como se ve aquí en la fotografía en este ejemplo de la derecha es una escalera de tramo de ida y vuelta te vamos a necesitar crear aquí un descansillo o un rellano simplemente como este escalón va a ser único va a ser diferente a los demás hacemos botón derecho sobre él y convertir en único doble clic seleccionamos toda la geometría y con la herramienta de escalar ya sabéis que podemos hacer un escalado en uno de estos transformadores en el lado opuesto y a una dimensión la que bueno nosotros precisemos en este caso podríamos darle un metro ya que el ancho del escalón es de un metro del tramo también va a ser de un metro entonces uno m de metros intro esto sí está bien vamos a contar para comprobar que está todo bien veis y mide un metro en esa dirección y en esta igualmente debería medir también un metro parece que está todo bien ya suprimir esas cotas de ayuda este sería el primer tramo de la escalera yo os recomiendo que cuando tenéis muchos componentes que conforman un conjunto como puede ser este tramo lo seleccionemos todos y botón derecho nuevamente crear componente va a ser un componente que englobe a cada uno de esos peldaños y que se va a llamar tramo de escalera tramo crear ese primer tramo de subida de ida no y otro de vuelta haría falta pues simplemente seleccionamos este tramo mover control para copiar y copiamos en la parte superior la simplemente hacemos un giro este giro aquí y movemos hasta su posición yo lo que se entiende un poco el concepto no se empieza a entenderse cómo funciona esta escalera aquí faltaría un trocito de forjado no de losa pues simplemente accedemos aquí dentro a este componente del rellano fijaros que ya se selecciona el otro o está diciendo que es el mismo al ser un componente que viene de copia de este anterior cada modificación que yo haga en este primer tramo afectará también a este segundo tramo de vuelta entonces simplemente con este escalón dentro de él que es único lo llevamos al extremo final con la herramienta de empujar bueno esto es una escalera bastante simple podría ser en hormigón podría tener este diseño pero en nuestro ejemplo la idea sería llegar algo tipo esto es un escalón mucho más fino de madera y se apoya en una pletina metálica con esa geometría que queda bastante bien vamos a intentar simular o hacer algo parecido a lo que vemos en la fotografía entonces para ello simplemente editando uno de los escalones de estos peldaños simplemente con la edición de uno se van a modificar todos voy a hacer una cosa vamos a crear a partir de esta superficie doble clic botón derecho vamos a crear un componente esta base en la pletina esa negra que aparece en el lateral si queréis le cambiamos el nombre pletina negra aparece en el lateral de la madera todo aquí si me meto dentro de la edición de ese componente haciendo igualmente doble clic no yo tengo toda esta geometría suelta y aquí el componente que acabo de crear doble clic y alguna pequeña extrusión podría ser esa y pintamos por ejemplo de un color negro como se veía en la fotografía un tono de este tipo se va aproximando al diseño que veíamos en la imagen este diseño de aquí veis ese tramo negro hay que prolongar un poquito en esa dirección y ya tendríamos un diseño parecido o bastante aproximado al que tenemos en la fotografía de referencia hay una pequeña extrusión esa parte de la pletina y ya tiene una geometría bastante similar a la que veíamos en la imagen aquí en esta parte interior también deberíamos ubicar una pletina pero como ya la tengo aquí creada y hecha componente la selección o m de mover control para copiar muy importante siempre inicio de la copia fijaros que he cogido este punto este de aquí porque me interesaba luego para pegar allí en el punto final este escalón es de madera si queréis vamos a importar una madera archivo importar voy a mi carpeta de texturas y localizó alguna manera que también me agrade que me guste para este diseño en concreto vamos a elegir alguna madera clarita como el ejemplo importante usar como textura y para poder visualizar estas imágenes ya sabéis que tienes que tener marcado todos los tipos de imágenes compatibles importar y aplicamos el material que sería esa madera de ahí con el bote de pintura pulsando alt ya sabéis que activamos el cuenta gotas y con control aplicamos la madera a todo lo que está en contacto que esto es escalón evidentemente este espesor es muy alto veíamos en la fotografía que el espesor de los escalones un poquito menor pues simplemente hacemos una extrusión con la tecla p está aquí ya tendríamos un diseño bastante parecido al que estamos observando en la fotografía de ejemplo con todo esto que pasa esto ya es cuestión un poco de diseño de cada uno yo voy a editar un poco siguiendo la estética que tienen los peldaños es decir voy a aplicar este material a todo vamos a crear una pletina igual que antes voy a hacer esta pletina de aquí doble clic crear componente que se da ahí y la pintamos también en negro un pequeño espesor como estado aquí copiamos en el otro extremo control m de mover control para copiar los procedimientos si os fijáis son siempre los mismos o sea una vez que cogéis la dinámica del programa no tiene ninguna complejidad no siempre son procesos de extrusión copiar mover girar que sería un poco el diseño que íbamos buscando para esta escalera podemos lo si se ve aquí un poquito extraño el tema estructural no es como que falta aparece se echa en falta una pletina podría hacer una copia de esta de aquí para que esto tenga un poco más de lógica constructiva la segunda pletina que divida no ya parezca que el apoyo es más más lógica piezas podrían ir soldadas o con algún tipo de tornillería y hasta ahora bueno nos faltaría una barandilla si queréis podemos crear una barandilla sencilla y esto como sabéis que tenemos aquí un componente si yo introduzco dibujo la barandilla dentro de uno de ellos de este de aquí me va a aparecer también no va se va a crear en el tramo de subida en este dibujando dentro de este de este componente el primer tramo doble clic me salen esos puntitos discontinuos que me están diciendo que estoy trabajando dentro de este componente si clicke o fuera no ese concepto yo creo que lo tenéis que tener muy claro es la clave para dibujar de forma fluida en sketch up y para que no tenga ningún tipo de problema de hecho cuando descarguéis de la warehouse de la galería de componentes de sketch up alguno veréis que todos están creados con esta con esta dinámica de componentes o sea varios niveles donde voy accediendo y editando según me vaya interesando podría suavizarlo con la tecla de botar y control para suavizar podría hacer un suavizado y que eso no tuviese ángulo eso ya el diseño que plantea cada uno en su proyecto iba a hacer una barandilla de hacer doble clic dibujo con la línea con la herramienta lápiz no que la tecla l una línea de un metro de altura uno intro y aquí igualmente uno en la vertical vez que está azul si se os desvía y coge un color negro quiere decir que no coge ninguna dirección la línea y cuidado porque estoy dibujando sin ninguna precisión hay que limitar el movimiento en el eje azul eso con las flechitas del teclado se conseguía muy bien limitar el movimiento a la vertical uno intro y ahora uno aquí y uno en la parte inferior también ya como ese paño que podría ser una barandilla si queréis aquí también tiene lógica que existe esa barandilla vamos a hacer aquí otro paño de vidrio este de aquí incluso en esta parte de aquí puede que también nos interese para ir protegiendo toda la estructura y no necesitáis realmente qué bueno que esta parte del modelo sea así con esta geometría podríamos convertir este objeto en único y eliminar la barandilla que no que nos sobre no porque quizás aquí no no nos interese ahora lo vamos a convertir en un único una vez terminada está esta barandilla que estamos creando limitó el movimiento con las flechitas de teclado en este caso en el eje verde hasta el final y hasta aquí no y completo toda esa estructura de barandilla podríamos aplicar pero bueno aquí hay algunos materiales en la galería de materiales hay algunos translúcidos pero yo este tema os recomiendo mucho que os forméis en el programa de renderizado bit rey no donde vamos a aprender a luego hacer imágenes fotos realistas donde el vidrio realmente tendrá reflexión refracción se comportará como como debe comportarse un vidrio no un material en la vida real y se va a ver mucho mejor si necesitéis de alguna pletina algún elemento que sustente este este cristal podríamos hacer una equidistancia este icono de aquí con la tecla f la pequeña equidistancia y ahora le daremos un poco un poquito de espesor para simular que bueno esta barandilla tiene una pequeña estructura estamos dibujando como de forma muy gráfica no no estamos basándonos en un plano de autocad ni en ningún tipo de croquis hemos cogido una imagen que nos gustaba y estamos modelando según con el acabado que queremos dar o el estilo que queremos dar nuestro diseño a nuestro proyecto pero ya sabéis que si si tenéis un plano de autocad siempre vendrá mejor porque tendréis las dimensiones exactas de cada uno de los elementos y os puede servir de mucha ayuda ya hemos hecho alguna práctica algún ejercicio sobre modelar desde este autocad si tenéis ese plano por lo podéis emplear un consejo cuando no veáis muy bien yo estoy haciendo una extrusión de estas superficies para darle espesor a la barandilla si no lo veis muy bien porque es un color negro os recomiendo que activéis el modo monocromo el modo monocromo veis me permite ver bastante mejor esa agua esos planos que estoy dibujando también os recomiendo que para la extrusión si os fijáis ahí se os queda un hueco pulséis control ya sabéis que control con destruimos hace una copia extruida de la pletina y funciona bastante bien no pulso control control ningún tipo de dificultad así creo el espesor que os interesa a vosotros vale el espesor lo va a marcar por la tipología de barandilla que queráis crear nuestro proyecto yo decía de eliminar esto de aquí porque no me interesa llega ya al forjado superior y yo no quiero aquí una barandilla evidentemente si me meto dentro hago doble clic y elimino aquí se ve afectado también el primer tramo que no me interesa no que se modifique entonces simplemente vamos a convertir este tramo no botón derecho en único ahora y así si me introduzco dentro de este tramo podría eliminar tranquilamente las partes del proyecto que no me interese que serían estas de aquí las eliminó y ya está suprimir con esto tendría una especie de que esto bueno quizás también me sobre si quiero llegar directamente al forjado podría dejar la escalera tipo esto lo digo porque si el forjado aparece aquí no es necesario realmente la tipología que estábamos usando no tiene más lógica lo siguiente este sería la práctica no yo creo que muy sencilla con lo que ya sabéis del programa todo este tipo de modelados a partir de fotografías o según lo que a vosotros interese no debería tener mayor complicación ya sabéis que en el portal de formación bueno tenéis todas las instrucciones y tenéis gif animaciones de todos los procesos que estamos viendo simplemente me voy a despedir espero que lo pongáis en práctica y nos vemos en la siguiente sesión igualmente será un ejercicio práctico hasta pronto